Con una cruz en la mano, ha reído hasta aquí. Si el diablo me echa, no lo voy a seguir. Si el diablo me echa, no lo voy a seguir. De los mundos que se hicieron, que me venceron así. Pero eso ni me preocupar, yo soy mucho más feliz. Pero eso ni me preocupar, yo soy mucho más feliz. Con una cruz en la mano, ha reído hasta aquí. Yo soy mucho más feliz. Si el diablo me echa, no lo voy a seguir. Yo soy mucho más feliz. De los mundos que se hicieron, que me venceron así. Yo soy mucho más feliz. Pero eso ni me preocupar, yo soy mucho más feliz. 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 Yo sé que me gan espero elijo Las Colas. ¡Suscríbete elixoninsal! ¡Suscríbete elixonation FROM NOW! ¡Cueather este pacifico enФättlaceto! Q Torres es suena gracias. Sí, sí. Sí, 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 sí! Sí, sí, sí. Y Cácero. Kyle.